La cual es el camino, y a partir de esa señal adquiramos la convicción para encontrar siempre al Señor. Por eso, como les decía anteriormente, el mayor gesto, la mayor señal de que adoramos a Dios, de que amamos al Señor, es precisamente nuestro amor al pueblo. Por eso, ahí está nuestra función, ahí está nuestra tarea, nuestro desafío. Ahí está, por eso también nuestra oración, los momentos de la Eucaristía, la confesión, la comunión, los demás sacramentos, que nos ayudan a entender muy bien el sentido de nuestra fe y a ser personas verdaderamente dignas de la fe cristiana. Que no tengan maldad en su corazón y que solamente piensen en hacer el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.